¡Hola! ¿Me acompañas en la UP? ¡Yay! ¡Mi primer día en la UP! Cintia me pedimos que la acompañe y estamos entrando a la Pacífico y ahora quiero saber, Cintia, ¿cómo fue tu primer día en la UP? No sabía mucho qué esperar, pero me acuerdo que me tocó la profesora Rosa María Rux, que es un amor de persona, muy buena profesora. Me gustó mucho porque empezó a ser como dinámica, ¿sabes? Ella explica la teoría y como que la relaciona con la realidad, entonces eso te da a entender mucho mejor las cosas. Sí, mira, justo estamos en un día especial. Justo estamos en la semana universitaria y acá es donde venimos las organizaciones, venimos a explicar de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, por qué nos gusta hacerlo y el chiste está en que todos nos juntemos, nos relacionemos, independientemente de qué es lo que estudias o para qué lo estudias, ¿no? Porque la universidad no solo te va a formar como profesional, sino también como misma persona. Miren bien la cara de Cintia, porque ella junto con un montón de otra gente de aquí de la universidad va a cambiar el mundo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo vi! Lo voy a interrumpir descaradamente su conversación con su amigo. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Soy Mariana y vengo a interrumpirlos. Estoy buscándote a ti. Tú eres Gonzalo, ¿verdad? Y quiero preguntarte a ti, ¿cómo son los días aquí en la UP? Y especialmente me interesa saber cómo ha sido tu primer día en esta universidad. Bueno, fue un día muy especial, ¿no? Ya hace bastante tiempo. Un lugar nuevo, diferente del colegio, hacer nuevos amigos. Una cosa que me di cuenta, cuando pisé en la universidad, fue el nivel de exigencia que iba a haber aquí, los profesores. O sea, es todo un mundo diferente, ¿no? O sea, uno tiene que saber organizarse. O sea, esa es una de las cosas que te das cuenta desde el primer día. Con un horario bien claro, teniendo en cuenta tus prioridades y poniéndole peso a cada actividad que vas haciendo, yo creo que uno puede hacer un poco de todo. Porque la universidad es lo que te ofrece. Quiero saber por qué has elegido la UP. Bueno, la UP es para la carrera que yo quería y, en general, para la mayoría de carreras que están en el mercado. Es la más prestigiosa. Como me enteré hace poco, en la revista América Economía, ha salido, por segundo año consecutivo, como la mejor del Perú. Y este es un logro, ¿no? Es un logro que la universidad construye a través de 52 años de existencia. ¿Tú? ¿Qué estudias? Yo estudio Administración de Empresas. Algo diferente a lo que estudia acá Gonzalo, pero... Pero también con números. También con bastantes números, bastante exigencia. También es una carrera que te amplia muchas cosas, pero a mí me gusta, por cierto, lo que hago. Te queda muy bien la plantita aquí, al costado, ¿eh? Estás como muy decoradito. ¿Y tú, por qué elegiste la UP? Yo escogí la UP, más que todo, por el nivel de exigencia que tenía. Me encantó desde que... La primera vez que tuve contacto con las universidades. Y luego, viendo las varias opciones que tenía, la UP se ligaba a mi estilo de vida y a lo que yo había llevado desde el colegio, que era una formación tan íntegra y tan fuerte que me gustaba. Entonces, decidí por la UP. Muy bien. ¿Ustedes son amigos? Claro. Sí. Y ahora son mis amigos, así que nos vamos a despedir con una selfie de amigos. Dale. ¡Oh! 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 ¡Oh!